Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy lo vamos a dedicar al mapa de liquidez. Vamos a centrarnos en lo que es el headmap, mapa de liquidez, bookmap, orderbook... Bueno, lo que es la profundidad del mercado en sí. Y, como podéis ver, ya tenemos dos plataformas relevantes con el tema de mapa de liquidez, ATAS, por un lado, y bookmap. Las tenemos aquí, vamos a verlas y vamos a comentaros varios detalles al respecto. Aquí tenemos ambas plataformas ya puestas en pantalla para poder compararlas y tenemos en la parte izquierda la plataforma de bookmap y en la parte derecha tenemos el gráfico del mapa de liquidez con el indicador de Doom Levels de ATAS. Podemos ver que la primera diferencia que encontramos entre una y otra es la parte de la interfaz gráfica. Es mucho más amistosa en el bookmap, pero con lo que es referente a la información no vamos a encontrar ninguna diferencia en sí entre una plataforma y otra. Los datos que procesa el mapa de liquidez corresponden a lo que es el Level 2, es el Data Feed y es una información de los datos que se transmiten a tiempo real a través de la bolsa. Por eso no existe una función específica que podamos decir que una tenga mayor información que otra. La diferencia principal que vamos a encontrar entre una y otra es lo que resulta a la interfaz gráfica. El mapa de liquidez es muy importante que lo podamos considerar porque las ejecuciones que se llevan al mercado pueden ser tanto de órdenes activas, aquí se ven esas órdenes activas reflejadas aquí con barras y con dots, con estas burbujas. En la parte de ATAS, la plantilla que hemos configurado, lo podemos ver a través de también estas burbujas de volumen que nos van concentrando cada una de las compras y ventas que van saliendo al mercado y la otra parte, la pasiva, es la que nos forma el mapa de liquidez. Podéis ver cómo los niveles de liquidez son importantes y una vez el nivel ha sido absorbido y ha sido ejecutado, posteriormente el precio, tras toda esa absorción de las compras pasivas, ha iniciado en este momento esta corrección, pudiendo aprovechar estas zonas como referencia para poder ubicar nuestro riesgo, para poder llevar a cabo entradas, siendo unas buenas zonas para nosotros poder ubicar lo que son nuestras posiciones. Los niveles relevantes, como hemos dicho ya en distintos vídeos en nuestro canal de YouTube, estos niveles de liquidez que son relevantes y que tenemos en la pantalla, son niveles donde el precio puede ir a buscar, a nutrirse de esa liquidez. Si dedicáis unos minutos a añadir el gráfico del mapa de liquidez a vuestra operativa, os podréis dar cuenta cómo esos niveles aparecen en zonas que normalmente suelen ser muy relevantes, zonas donde ha habido una huella de volumen en el pasado, zonas donde se estén agrupando una relación de órdenes pasivas, donde se lleva a cabo el bloqueo. La forma de bloquear el precio puede ser con orden activa o con orden pasiva. Una orden activa crea directamente un movimiento a mercado, pero una orden pasiva tiene la facultad de poder bloquear, de poder retener. No mueve el precio por sí sola, pero sí puede coger y frenar todo ese movimiento y empezar a absorber. Si os fijáis en los gráficos, normalmente veréis que los movimientos se llevan a cabo de dos formas, activa y pasiva. No solamente activa o no solamente pasiva, sino que entre ambos se pueden llevar a cabo una estrategia en común. Fijaros en este punto de aquí, en concreto, 2768, cuando tras una inyección de volumen, luego se protege para que el precio, cuando regrese, se pueda comprar más pasivamente y bloquear, retener ese regreso a la zona. ¿Para qué? Para poder anclar la zona y poder atacar niveles superiores de liquidez, como estamos viendo en la parte superior del gráfico. Muy bien, pues vamos a lo que íbamos. Y hacemos una pequeña comparativa rápida entre lo que es la plataforma de Bookmap y la plataforma de Doom Levels, del indicador Doom Levels de ATAS. A simple vista lo que tenemos es una interfaz gráfica mucho más amistosa. Tenemos una interfaz gráfica que es mucho más agradable, tiene más trabajo. Bookmap tiene muchísima ventaja en lo que es el mapa de liquidez. Tiene muy desarrollado este punto, pero no tiene más. Es el problema que tiene. En el sentido de que, si yo quisiera hacer algo más con la plataforma, estoy muy limitado. Necesito disponer de una segunda plataforma para llevar a cabo otros análisis, como de volumen, con los perfiles, con el profile, con el order flow y demás. Y no puedo insertarle nada. Es lo que me trae la plataforma, mapa de liquidez. Sí que puedo poner un profile, pero todo muy limitado, todo muy compactado, muy especializado en lo que es la parte del mapa de liquidez, pero con mucha carencia en el resto de opciones. Necesitamos acompañar la plataforma con otra plataforma en la cual poder llevar a cabo el análisis. Luego, por otro lado, en la parte de ATAS, podemos decir que Doom Levels básicamente es un indicador. Y lo que estáis viendo en pantalla es una reunión de distintos indicadores para crear toda esta información que nos está transmitiendo en pantalla. ¿Y por quién nos inclinamos nosotros? Si yo tuviera que quedarme con una plataforma, porque entramos con dos plataformas, con consumo de recursos, cada plataforma tiene su consumo de recursos, los consumos de recursos son ya bastante más grandes de lo que podrías tener en un portátil doméstico, etc. Ya necesitas un ordenador con un poco más de recursos, con un poco más de chicha dentro del ordenador. Y, por otro lado, al tener que estar utilizando dos plataformas, precisamos en muchas ocasiones de tener dos data feeds, uno para cada plataforma, una conexión buena a Internet, evidentemente, para que las dos plataformas puedan trabajar bien. En sí necesitas más recursos para tener ambas plataformas en funcionamiento. Y esto hace que cualquier usuario no pueda acceder a este tipo de recursos, no pueda tener un ordenador potente para ejecutarlas y ponerlas en marcha. Bueno, si no contamos el coste que pueda tener el pago de ambas plataformas. Lo interesante, lo bueno, sería poder casarse con una y tenerlo todo bien integrado en una y para ello, en el caso de estar optando entre una y otra, nos quedamos nosotros con ATAS. Ya sabéis que trabajamos habitualmente con esta plataforma, pero como ha mejorado considerablemente el mapa de liquidez, podemos tener los elementos añadidos que ofrece ATAS, que son, por ejemplo, el order flow. Y el resto de herramientas de volumen, porque tener la información del histórico, esto, por ejemplo, con bookmap no lo podemos llevar a cabo. No podemos tener esa información. Nos ofrece la información a tiempo real y desde que abrimos la plataforma en sí. La facilidad que nosotros podamos tener en un momento determinado de establecer perfiles de volumen, de estar llevando a cabo cualquier otra información para ver en el histórico cómo se ha estado comportando el precio y poder analizarlo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ATAS sí que nos lo ofrece. Sí que nos da la oportunidad de coger, estar leyendo el order flow, incluso añadir otros indicadores para poder estar haciendo nuestra operativa completa con una misma plataforma. Y si al mismo tiempo, como veis, tenemos la opción del mapa de liquidez para estar analizando tanto las órdenes activas que se ejecutan como las pasivas que tenemos pendientes en el mapa, pues entonces ya encontramos un poco ese camino para ese complemento ideal de poder hacer comunión con una misma plataforma. El hecho de quedarte con una y esa es la conclusión final que podemos daros de ambas plataformas, de haber estado trabajando con ambas. Bueno, mira, mientras estamos haciendo el vídeo ya va llegando el precio a la zona de liquidez superior que teníamos. Un último apunte que queríamos hacer referencia antes de despedirnos es que en la formación de order flow con plataforma ATAS consideramos relevante analizar la liquidez y por ello le dedicamos su espacio a leer el mapa de liquidez y a tenerlo en consideración para aprovechar esa ventaja. Trabajamos esos conceptos de forma activa. Os dejaremos en los comentarios un enlace al artículo de nuestro blog donde hablamos del mapa de liquidez y os emplazamos a un próximo vídeo. ¡Gracias!